3 críticas a Cintia Rodríguez podría quedar fuera de venga la alegría el programa venga la alegría ha tenido muchos cabibajos al poco tiempo de irse levantando las críticas son más fuertes por el público por lo que esta situación mantiene altas expectativas en la producción no pueden cometer más errores o incluso Patty Chapoy ha dado su punto de vista porque el rating no se ve reflejado ante esta situación la producción quiso recordar y hacer un homenaje a Britney Spears por cumplir 22 años de su lanzamiento por cumplir 22 años de su lanzamiento con la que se dio a conocer mundialmente lo que todo parecía que sería un rotundo éxito tras recordar esta fecha memorable para muchos resultó ser todo lo contrario ya que a Cintia la personificaron tal cual el videoclip de la famosa cantante a lo que los internautas de inmediato criticaron el look y la mala interpretación al parecer no les fue de mucho agrado por lo que en redes sociales las críticas no dejaron de cesar y una vez más la producción fue muy señalada por el público ante esta situación los productores tendrán que ver la forma de subir el rating sin poner en juego a sus conductores últimamente el programa escasea de rating y en ocasiones recurren al apoyo de otros conductores de otros programas para subir los niveles tal fue el caso cuando fue Daniel Bisoño quien gracias a su forma de ser el público lo aceptó muy bien pidiendo a la producción que sea parte del elenco pero esta no es nada probable por lo que los conductores cada vez están más presionados para aumentar la audiencia el video de Cintia Rodríguez se publicó en TikTok e Instagram y aunque dura segundos a muchos de los internautas no les fue de todo agradable ya que la cantante Britney Spears es una estrella muy conocida marcando generaciones con su talento y aunque solo fue una personificación una realidad es que Cintia Rodríguez no ha dado el ancho para ganarse a su público y por ello siempre será duramente criticada el elenco de Venga la Alegría tiene muy poco de haberse completado nuevamente recordando que muchos conductores se vieron afectados ante la situación actual que vivimos todos los mexicanos y el mundo por lo que la ausencia de algunos afectaron a la producción y ahora tienen que trabajar más duro para poder aumentar la audiencia por lo que en esta ocasión tendrán que pensar antes de publicar un homenaje con sus conductores no todos son bien recibidos y eso afecta mucho en un programa que está saliendo a flote y eso afecta mucho en un programa que está saliendo a evolución